En el Consejo de Ministros, señor Alain Dongo Quintana. Señor Presidente del Consejo de Ministros, señor Secretario de Transformación Digital, distinguidas altas autoridades, señores de la prensa, señoras y señores. Nuestro país tiene el gran desafío de avanzar en el desarrollo de las nuevas tecnologías informáticas y de comunicaciones, que actualmente dominan todos los ámbitos de la vida humana, producción, educación, información, finanzas, seguridad, servicios múltiples y otros. Hoy nada es ajeno al mundo digital. Tenemos que caminar de la mano con los cambios tecnológicos que el mundo abraza. Por ello, a la par de la tarea de intensificar el uso de las nuevas tecnologías para el desarrollo del país y el bienestar de nuestra población, también debemos garantizar la seguridad de los principales sistemas digitales del país, protegiéndolos ante cualquier amenaza. Hoy somos testigos de un momento muy importante en la historia de la patria, en el que la seguridad, y el bienestar de la nación dependen no sólo de nuestra fortaleza física, sino también de nuestra capacidad de resiliencia en el ciberespacio. Por ello, la promulgación del reglamento de la Ley 30999, Ley de Ciberdefensa, aprobado mediante el Decreto Supremo número 017-2024-PCM, marca un hito en nuestro compromiso con la seguridad nacional. Este reglamento establece un marco jurídico para las operaciones militares en el ciberespacio. De esta manera, garantizamos la protección de nuestros activos críticos nacionales y recursos claves ante eventuales ciberataques a instalaciones de gas, al sistema interconectado de electricidad, centrales eléctricas, plantas de refinamiento, servicios públicos primordiales, sistemas de comunicaciones y sistemas de mando y control, entre otros. El reglamento regula las operaciones militares en y mediante el ciberespacio, asignando roles y responsabilidades al Ministerio de Defensa y a otros organismos ejecutores, a fin de garantizar una respuesta coordinada y efectiva contra las crecientes amenazas en el ciberespacio que no conoce de fronteras. Además, refuerza nuestro compromiso con la protección de los derechos y libertades de nuestros ciudadanos en el entorno digital, asegurando que las operaciones de ciberdefensa se realicen respetando siempre el marco legal y los estándares del derecho internacional que nos rige. Es un orgullo ser parte de este momento, reconociendo la labor de todos los participantes en este proceso, desde los ministerios de Defensa, Justicia, Relaciones Exteriores, la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, las Fuerzas Armadas, la Dirección Nacional de Inteligencia, hasta cada miembro de los equipos de trabajo y las instituciones que han contribuido a este logro. Juntos y unidos avanzamos hacia un futuro más seguro para nuestro país, demostrando que estamos preparados para enfrentar y superar los desafíos del ciberespacio. Gracias a todos por su compromiso, su dedicación y su trabajo arduo. Sigamos adelante, unidos en la defensa de nuestra nación, en todas las dimensiones, incluida la digital. Como siempre digo, unidos lo podemos todo, desunidos perdemos todos. Muchas gracias, buen día. Muchas gracias, señora Presidenta.